Entre tanto, el candidato Gustavo Petro sigue recorriendo el país en su lucha por construir los votos en la carrera por la presidencia. Hoy estuvo en Quibdó, la capital del Choco. Gustavo Petro llegó a Quibdó desde ayer. Durmió en la humilde vivienda de Genoveva Palacios, una mujer que dice, vive de la mano con la miseria, la inseguridad y el desempleo. A ella, la violencia la arrebató a su esposo y a uno de sus hijos. ¿Cuál sería la necesidad más grande de Quibdó? La necesidad más grande de Quibdó, los desempleos, el desempleo, muerte de trabajo, no lo hay, no hay empresa. Como no hay oportunidad de nada, se meten en la droga, se meten en los conflictos armados. En un evento con jóvenes y líderes sociales, el candidato del Pacto Histórico habló de su propuesta del tren elevado en el Pacífico. Y tiene el deber de ser consultable por las comunidades, sobre todo afros, porque pasaría todo Chocó. Pero yo quiero abrir la discusión por eso, porque es una obra de infraestructura que no pasa por Medellín, no pasa por Bogotá y no pasa por Cali. Pasa por las dos regiones más pobres de Colombia, el Pacífico y el Caribe. Luego, asistió a través de una videoconferencia al Congreso de la ANDI en Cartagena. Allí habló de salud. La agenda de Gustavo Petro sigue mañana en Cúcuta. El sábado estarán Barbosa y Vélez Santander.